Ante la paralización del proyecto de ley de modificación de la ley de pensiones, la Confederación Nacional del Sistema Integral de Jubilados convocó a una marcha a nivel nacional para el próximo 14 de noviembre, exigiendo a los legisladores aprobar este proyecto de ley. Creo que los partidos políticos están viendo más su situación económica, los puestos que tienen que darse en cada comisión y creo que eso no se debe dar. Nosotros ya les hemos insistido, hemos mandado las notas como tiene que ser, con todo respeto, hemos cumplido y creo que el 14 vamos a empezar con una pelea ya grande con el Parlamento, porque el Parlamento es el que está haciendo el retraso de estos proyectos. Hay interés porque prefieren ganar plata, embolsillarse dinero y no hacer nada por los bolivianos y el pueblo sufre las consecuencias, la canasta familiar alza lo que tenemos de alimentos. El dirigente de los jubilados, Rudolfo Ayala, señaló también que esta modificación busca mejorar la pensión de los jubilados a partir del incremento a los límites solidarios.